El propietario de una camioneta tipo agrícola color verde que se encontraba estacionada en la primera avenida A y primera calle de la zona 1, se percató que un hombre y una mujer habían abierto el automóvil e intentaban robárselo, por lo que sacó su arma de fuego y disparó al aire. Uno de los delincuentes sacó un revólver, pero al escuchar el disparo junto a su cómplice, se dieron a la fuga. Según el relato de la víctima, ambos delincuentes subieron a un vehículo negro que era conducido por otras personas, también presuntos integrantes de la estructura criminal, quienes se dieron a la fuga con dirección a la zona 2 capitalina. El dueño del automóvil relató que había estacionado su vehículo y que fue a desayunar al mercado conocido como el Souset, a pocos metros de ese lugar. También comentó que la mujer que estaba dentro del vehículo logró extraer el radio y otras pertenencias. La Policía Nacional Civil le sigue la pista a esta banda que se dedica a robar carros en el centro de la ciudad. Hasta el momento se conoce que se transportan en un vehículo negro y que son custodiados por dos hombres que van sobre una motocicleta también negra.